La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura conformó el Comité de Área de Literatura, Escritura y Oralidad, integrado por personas que representan los sectores de investigación, producción, circulación, formación, difusión, gestión y creación, con el fin de fortalecer el área a nivel municipal. El objetivo de este proyecto es consolidar el sistema municipal de cultura, que viene de la mano junto con el censo de artistas, artesanos y gestores culturales, así como también el plan de escenas de cultura y los comités de área y veedurías ciudadanas operando, que permiten hacer un trabajo articulado entre la población civil y las administraciones locales. El proceso me parece una parte muy importante dentro de la participación en las políticas y la construcción de la cultura dentro del municipio y mis expectativas frente a estos procesos es el empoderamiento por parte de la gente, que permita generar unas políticas que sean beneficiosas para todos los sectores artísticos. Estos comités se hacen a partir también de reglamentaciones del Consejo Nacional de Cultura, que nos permite llegar hasta las instancias locales, los consejos municipales de cultura, los representantes de las diferentes áreas artísticas y culturales, que son base fundamental para las organizaciones y también para las administraciones locales. El Comité de Área de Literatura, Escritura y Oralidad será responsable de acerbeduría ciudadana de los procesos desarrollados por el sector a nivel municipal y será su vocero ante el Consejo de Cultura a fin de fortalecer el sector y fomentar su crecimiento. A mí me parece muy importante que se haya realizado esta actividad de los comités de área para tener una mejor posibilidad de trabajar en el sector de la literatura, el teatro y las diferentes actividades artísticas para realizar un proceso de acompañamiento y de veeduría a cada una de estas actividades y que realmente se tenga en cuenta los procesos y la mejor realización de cada una de estas actividades artísticas desde la literatura hacia las artes. La invitación es que todos los artistas, artesanos y gestores culturales sean aliados de este proceso que beneficie al sector en materia de toma de decisiones en construcción de políticas públicas culturales. La invitación a la participación es muy elemental porque los artistas muchas veces se alejan de estos procesos siendo que benefician bastante al sector.